332 problemas, adaptimos, es el verso Entre párrafos me quedo sin salida, voy sin vela como barco a la deriva Fumo para andar arriba, para esquivar balas perdidas y las malas vibras Malos pasos hermano ya los camine, no se como llegue hasta aca Y porque al parecer veo otro rostro, ni yo mismo me conozco Lento el tiempo se va, cuesta trabajo respirar, pero no hay que mirar atrás Me pregunto cuando volará, esta locura que perturba mi caminar Cuando ella volverá, y sentiré esa paz Sobreviviente de una guerra interna, amante de noches en vela Estoy adormecido, traigo frío, maldito escalofrío Interrumpe mis delirios, pa' los míos y por los míos Salud, sangre tinta, viajes hasta el ataúd Morir para vivir y viceversa Renacer de entre ceniza, podrida muerdo la manzana Pero me gusta esta fantasía rara llamada vida Pero me gusta esta fantasía rara llamada vida Hoy casi sumido en un plano lejano a lo real Cercano a lo vano ocasional Entre dormidos donde un delito es gritar la verdad Pues el ruido podría despertar la verdad Muy casi sumido en un plano Lejano a lo real, cercano a lo vano Ocasional entre dormidos donde un delito es gritar la verdad Pues el ruido podría despertar la verdad Entre párrafos me quedo sin salida Voy sin vela como barco a la deriva Fumo para andar arriba Voy a esquivar balas perdidas Y las malas vibras Entre párrafos me quedo sin salida Voy sin vela como barco a la deriva Fumo para andar arriba Voy a esquivar balas perdidas Y las malas vibras Y las malas vibras Ah, 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 ah Son la muerte Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.